¡Ajá! ¡Tachán! ¡Por fin! ¡Hola a todos! Hoy os presento mi nuevo DJI Spark, el nuevo dron minúsculo. Me acaba de llegar el Fly More Combo, que es el pack que viene con varios extras y os voy a hacer un unboxing y os voy a explicar un poquito todo lo que trae. Aparte del regalo de la tarjeta de 16 GB de memoria para empezar a grabar. Con cuidado, no quiero romper la caja. El dron, como veis, viene en una caja muy pequeñita. En este caso es el color rojo lava. Es miniatura. Y viene con algún pack más de hélices. Aquí otro. Y la batería de recambio. En este caso, se puede reemplazar muy fácilmente. Aquí las veis. Esto es el kit que va dentro de la caja del dron. Eso, la playa. El dron, como veis, es menor que el tamaño de mi mano. Las baterías parecen un juguete y son, por lo que veo, muy fáciles de poner. Clack, y para adentro. Entonces, tenemos también la maleta que se abre por aquí arriba. Lleva más protección. Aquí está el control remoto. Cargador para las baterías. La toma de corriente a la pared. Y los protectores para las hélices. Y creo que aquí dentro tendría que ir otra cosa más. El cable. Exacto. Esto es lo que buscaba. Cargador para tres baterías simultáneas. Por lo que entre que se conecta USB y que se pueden conectar todas a la vez, va a ser lo más cómodo que hay. Aquí veis, voy a poner la otra. Como veis, se pueden conectar dos y hasta tres baterías si tuviésemos a la vez. Vamos a hablar de las instrucciones. Porque aquí, en esta cajita que veis, vienen, nada más y nada menos que... ¿Qué? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Libros de instrucciones. A ver... Señores, sé que somos bastante paquetes, que vamos a estrellar el drone probablemente el segundo día que lo volamos. Pero, creo que todo esto es un poquito, un poquito, un poquito exagerado, ¿eh? Porque si me pongo a leer esto, aparte de que me voy a quedar ciego, y es más largo que Harry Potter, la secuela entera, cuando cabe y así eso, estreno el drone la semana que viene, ¿vale? Muy bien. Así, en esta maletita, nos cabe prácticamente todo. Aquí podemos poner el drone. Este bolsillo pequeño es para las helices de recambio. El otro bolsillo es para las baterías de recambio. Y este de aquí es para el control remoto. Lo que he hecho es, la espuma, cortarla más fina, para que pueda proteger el mando y al mismo tiempo nos entre aquí sin problema. Cerramos. Y listos para volar. ¡Suscríbete al canal!